Eeeh, ¿y qué? Michel Macedo, Lucas Hernández aquí ¿Cómo se llama este? Medjani, vale, Medjani tenemos aquí Aquí tenemos a Rico, Mérida Tomás y Gutiérrez en el centro de campo Y arriba Naranjo Ibai Gómez y nuestro jugador 10 Que es Morata, como ya sabéis Ahí tenéis números de Morata, eh Bastante bien, la verdad, 42 partidos, 44 goles 13 asistencias Una tarjeta amarilla también, pero bueno Eso no es importante, ¿vale? Aquí tenemos el equipo Con el que vamos a jugar, también el banquillo Con sus jugadores de 75 de media, como ya sabéis Bueno, aquí tengo un if rojo de FUT Champions Lo he puesto ahí porque queda bien Y me encanta esa carta Y... nada, pues Con este equipo hemos jugado un par de partidos Primer y segundo partido Y... ahora vais a ver Cómo ha quedado Ya sabéis que Si la diferencia de goles de los dos partidos Es negativa El resultado final es que no podría cambiar A ningún jugador Si ese resultado está Entre uno Bueno, si es... Si la diferencia de goles es positiva Y es uno o dos Se cambiaría un jugador Y si es de tres goles o superior Se cambiarían dos jugadores Así que el objetivo Pues es ganar los dos partidos Si puede ser Y... Por más de un gol Lógicamente, ¿no? Ganar los dos partidos Y si se ganan los dos por más de un gol Pues nos aseguramos esa diferencia de goles De tres o más Así que nada Como ya he jugado los partidos Yo lógicamente ya sé cómo ha quedado Y ahora... Ahora los vamos a ver Por cierto Antes de... Antes de ir con los partidos Comentaros a los que estáis participando Que veáis todos los vídeos Porque puede haber algún cambio de jugadores Porque si ahora a alguien le apetece unirse a la serie Pues a lo mejor podría hacer alguna excepción Dejarlo entrar Y a lo mejor, claro Si coge un jugador Y ese jugador tenéis pensado ponerlo Pues... Tendríais que descartarlo, ¿no? Entonces... Nada Deciros eso Y... Vamos ahora sí que sí Con el primer partido Aquí veis ya Al rival del primer partido Como veis una plantilla de brasileños Bastante flojita Y aquí vamos a tener la primera ocasión Con Fran Mérida Que tocaba para Tomás Tomás que parece Renato Sánchez Pero no Es Tomás, ¿vale? No es Renato Bueno, a lo largo Y para Morata El defensa que se va Morata delante del portero solo Y... La para La para a portero No pasa nada No pasa nada Corner Corner que despeja Le cae el balón a Gutiérrez Gutiérrez que la pega Al palo Al palo Ya iban tres ocasiones Y... Y ninguna adentro Tomás, Tomás con Morata Morata, Morata, Morata Para el portero Otra vez Roba a Tomás Tenemos Morata Tira Morata Vuelve a poner el portero El tiro de... El tiro de Gutiérrez Creo que era Flojo Y lo saca el defensa bajo palos Morata ahora con Gutiérrez Dentro del área Se le va el balón La vuelve a coger Tira Gutiérrez Fuera No parábamos de fallar ocasiones Era increíble Mérida de nuevo ahora Mira cómo se va de uno Se va de otro Se va de otro más Tira Para dónde el portero Sí Sí, 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 sí Todo esto es real, eh No me estoy inventando nada Morata con Tomás La jugada era buena, ¿no? La pared Pero el tiro iba centrado Ahí veis Siete tiros Tres a puerta Él no había tirado a puerta Y ahora la jugada de Gutiérrez Que se quedaba solo Delante del portero Gutiérrez, Gutiérrez Vuelve a volar El portero Porque eso es volar Banda La tiene Mérida Mérida con Gutiérrez Gutiérrez que la pone Y Morata que mete ese golazo Por favor, ahí a la media vuelta Sin estar yo controlándole Sin nada Coge y mete gol, tío Morata marcaba el primero Minuto 51 de partido Increíble, pero bueno Ahí está El contrata Que Morata se va de ese Morata se queda solo Delante del portero Y ahora sí que Morata no falla Ya falló un uno contra uno Antes No tenía que fallar más, ¿vale? 2 a 0 se ponía ya el partido Bastante de cara Y la verdad es que Le estábamos dando un repaso Interesante aquí Al rival, ¿eh? Vamos a ver ahora Otra jugada más Aquí no sé lo que hace ¿Vale? Yo creo que intenta vacilarme Yo creo que intenta vacilarme Se pasa de listo Y al final le acaba saliendo mal Porque acabo marcando yo un gol Ahí veis que Naranjo Tocó con Ibai Gómez y Marco Estaba jugando Se la pasa al portero De repente parece que deja de jugar O parece que intenta vacilarme O algo Y le acaba saliendo mal Porque acabo marcando gol 3 a 0 nos poníamos ya Y la verdad es que con 3 a 0 Pues teníamos el objetivo máximo cumplido ¿No? Ahí veis Morata Me entra fatal Se queda Morata solo delante del portero Y Morata que mete ese golazo Ese es imparable 3-1 Ha tenido 3-1 contra 1 Y ha fallado 1 Bueno El porcentaje no es malo, ¿vale? No es malo 4-0 nos poníamos ya Y... La verdad Una ventaja bastante buena Que además nos servía para el partido de vuelta Y aquí veis que Nos tira del cable Esto no lo había comentado Creo que no lo he comentado Si os tira del cable Os cuenta Un 3 a 0 Os cuenta el resultado superior que tengáis En este caso Yo tengo un 4-0 Cuentan 4 goles Cuenta una diferencia de goles En más 4 Si por ejemplo Os tira del cable Cuando el partido está 5-1 Pues también os contaría Una diferencia de goles En más 4 En el caso de que vayáis 2-0 Y os tire del cable Pues... Se contarían 3 En el caso de que sea inferior Se cuentan 3 Y en el caso de que sea superior Se cuenta lo que tenga superior Ahí veis estadísticas del partido también 11 tiros a puerta 0 del rival Y un repaso Un repaso Bastante, bastante interesante 4 goles a favor Nos podíamos incluso permitir Perder el siguiente partido Por un gol Y la diferencia se mantendría En 3 goles Pero bueno Ahora veremos Ahora veremos Qué pasa con el segundo partido Bueno, bueno, bueno Después del primer rival Pues... Del 4-0 Pues nos tocaba este aquí Con un equipo Del Bristol Rovers ¿No? Un equipo de... No sé a qué división inglesa será Pero bueno Es un equipo entero Del mismo equipo Contra sí Fue un mostacho de esos Y ahí se equivocaba en defensa Tiraba a Morate Y el restace llegaba Naranjo Para empujarla dentro 0-1 Marcábamos ahí Después de un error Suyo Lógicamente Yo había presionado ahí Me he llevado el balón Y he marcado Problema suyo Ahí me llame Yanni que pone ese balón Larguísimo para Ibai Gómez Pero que va a llegar Ibai Gómez Va a salir el portero Pero Ibai... Ibai llega Ibai llega Remata a Morate De primera dan en defensa Y la saca el otro defensa Después bajo palos Increíble Ahí la lleva James James con Taylor Taylor, Taylor, Taylor Taylor al suelo Taylor Me cabreé bastante Con ese penalti Porque No sé Yo no lo veo suficiente Yo veo que el jugador salta A ver Yo le estoy dando Al mío Para que agarre ahí un poquito Pero Yo creo que salta Bueno El penalti Dentro El penalti dentro Se ponía 1-1 Y bueno De momento manteníamos una diferencia de goles En más 4 Así que Sin problemas Pero eso sí Nos igualaba el partido Y yo quería ganarlo Yo quería ganarlo Ahí voy con Ser Antes a sacar de puerta Se la regalo Se la regalo Sí, se la regalo Se la regalo Se la regalo Se la regalo Se lía No, no se lía Estuve rápido defensivamente Y pude cortarlo Ahí veis otro balón largo ahora Harrison la lleva La pasa Y le cae el rebote a Taylor Taylor, Taylor ¿Qué hace Taylor? La centra Taylor Remata ese de cabeza Hace el remate de subida El portero se tira al suelo Da el palo Y por suerte me libro De que me marque gol Ahí veis estadísticas Al Al descanso Veis que Tenemos los mismos tiros a puerta Pero él tiene uno De casi centro del campo Ahí va Ibai Gómez Que casi marca En 1-2 Otra jugadora De Felipe Gutiérrez Con Mérida Mérida que se va de 1 Mérida, Mérida, Mérida Al palo Pero marca Morata No os preocupéis Hombre que marca Morata El rebote Dos goles de rebote En este partido Pero vaya Que podrían haber entrado Los dos tiros Que he tirado primeros El de Morata En el primer gol Y el de El de Ibai Gómez No, el de Frank Mérida En este Bueno, ahí va Morata Morata, Morata, Morata Al palo Yo no sé cuántos palos He dado He dado 3 palos O 4 en dos partidos No lo sé Pero 1-2 Acababa el partido Ganábamos también este Con una diferencia de goles De 1 Que sumamos a los 4 Del anterior partido Hace un total de 5 Diferencia de goles De más 5 Por lo que para el siguiente episodio Podremos cambiar a 2 jugadores Así que tranquilidad ¿Vale? Tranquilidad Ahora os daré las dos opciones Ahí vamos a ver Antes las estadísticas Que bueno Tiene más que él El tiró mucho de lejos La verdad Todo hay que decirlo El tiró mucho de lejos En fin Visto ya el primer partido Y el segundo Ahora llega el momento De dar las opciones Como ya dije en su momento Tengo que dar Bueno Tengo yo Y todos los que estén participando Y vayan a subirlo a Youtube Tienen que dar Dos opciones Con las mismas posiciones ¿Vale? Es decir Voy a dar Dos opciones Y en las dos opciones Voy a dar Un extremo derecho Y un extremo izquierdo ¿Por qué? Pues porque noto El ataque flojo La verdad El centro de campo me ha gustado Gutiérrez tiene mucha calidad Tomás es un centrocampista defensivo Muy bueno Y la defensa la verdad Como no me han llegado mucho tampoco Pues tampoco puedo comentar mucho ¿No? Pero sí que noto Que el ataque El ataque está un poco flojo Y me gustaría mejorarlo Para tener un ataque ya Perfecto Desde ya Ya que nos va a hacer falta Marcar goles En los partidos Pues qué mejor que tener ya El ataque listo Así que Os voy a dar opciones Para acompañar a Morata Ya sabéis que el límite Es de 25.000 monedas Por jugador Y Que no se pueden poner Cartas especiales Esto no lo he dicho Lo digo ahora Por eso digo que estéis atentos A todos los episodios Porque puede haber cambios De uno a otro Y que yo los vaya avisando Así Así sin más Bueno No se pueden poner cartas especiales Como digo Así que Tenemos dos opciones Para el extremo izquierdo Dos opciones Para el extremo derecho Realmente no tenemos muchas más Porque Más de medio millón De monedas Así que No No vale Así que nada Orellana Y Gaitán Por un lado Y por el otro Carlos Vela Y Nani Dejad abajo En los comentarios Bueno No se que haré No se si pondré una encuesta Si pondré seguramente Una encuesta En la descripción Para que podáis votar Por la opción Que prefiráis Nada más por aquí Acaba el primer episodio De 10.11 Ya como dije En el vídeo de ayer Tenéis hasta el martes Para mandarme vuestras capturas Por un mensaje en play Y los que vayan a subirlo a Youtube Pues ya sabéis Ponéis un comentario Y el link A vuestro vídeo Nada más Espero que os haya gustado Este primer episodio Espero que sea muy apoyado De esta serie Porque tenía muchas ganas De subirla Y Nos vemos en la próxima Cracks Adiós